muy buenos días muy buenas tardes para toda la pinche camarita squad welcome back to another youtube video guys aquí estamos con mi compa chancha les presento a mi compa chancha estamos en la ciudad como se llama aquí ciudad juárez viejones y tenemos un evento acá se va a poner bien chingón a veces les digo el jeopi perdió su vuelo el compa toro el jeopi el wax y aquí andamos vamos para el lobby si compa chancha vamos para el lobby diles algo ya se le subió a mi compa chancha ya se le subió te digo vamos a ir a echar unos tacos porque la neta no hemos comido aquí tenemos los tacos llegan y llegan los tacos llegan y llegan ya me puse bien pinche gordo de trombo que me vendieron me chingo me pongo me pegó hambre otra vez de todo ya traje la noche una hamburguesa una hamburguesa de doble carnita mijo y que no falte el quesito y que no falque no falque que no falte la lechuguita sabes como y cebollitas de veras que si quieres tacos pues venimos aquí como se llama en ciudad cuárez tacos tenampa voy a tratar de chingar unos 20 tacos el día de ahora porque tengo que quebrar el record a su madre está un poquito oscuro somos cuántos de chingas tú una docena una docena cuántos de chingas una docena de longa lista de chingas una docena de longa niza mijo aquí ordenamos unos taquitos con unos aquí humildemente unos taquitos con aguacatito una aguacatita con nuestra abuelita mi compa aquí yendo comiendo unos frijoles charritos frijoles charritos frijoles charritos muy bueno muy bueno muy muy bueno muy bueno muy bueno vamos a comer vamos a comer bueno pues agarramos nuestras vitaminas unos taquitos medio docena me chingue con aguacatito estaba bien bueno la mera verdad y pues ya vamos a hacer soundcheck ahorita con la fuerza rígida y la banda otro pedo y el grupo también pues pero pues aquí andamos vieron como 20 mil fotos nomás y imagínate imagínate cobro 20 dólares me hago millonario en una tarde pero pues valió madre un gris no te lo siento mucho más efe y el mismo tono es un meOR que hoy a mí me hace una cinta me decir que no te lo pido como 20 mil fotos nomás y no te lo pido como 20 mil fotos y lo pido como 20 mil fotos no te lo pido como 12 mil fotos y el mismo tono es un meOR que hay que conseguir un tono de cuesta y lo pido como 20 mil fotos del río ¡Gracias! 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 Ciudad Juárez, quiero ver bonito como se vean, bonito todas las luces, prendan las luces, allá arriba, acá abajo, que se mire bonito esa madre, para que digan, Ciudad Juárez si trae pavor a la verga, acá enfrente faltan luces, aquí enfrente faltan luces, aquí enfrente, aquí enfrente, ese grito Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, quiero ver bonito, aquí enfrente, 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 buenos días pinche camarita squad como están todos pero que todos se le están pasando bien viejones ya estamos aquí en el hotel me acabo de despertar y ya sabes las vibes viejones llámale a tu mamá llámale a tu papá llámale a tu familia que los quieran mucho porque hoy es otro día día para mí y espero que día para ustedes también miren nomás aquí la el view mi gente bonita aquí vamos llegando nosotros para chihuahua y aquí mi compa muy loche muy loche que vamos a agarrar papi una fruta de la mano con un poco de sal limoncito de un mango citó pepinito con todos los origen y para ir a y y y y y y y y y chico y usted como lo quiere jefe? algo bien menos menos nada más nada más viejo chile mango chile mango chile mango quieres mangos o no quieres mangos chile mango algo bien esta grabando esta señora no hay problema esta grabando ahora? no viejones ya tenemos como cuatro horas aquí en el camino queriendo llegar para Chihuahua pero nada más no llegamos porque el patrón allá los viejones tienen que ir al baño que tiene que ir a hacer popó y sabe que pero aquí andamos agarramos una frutita le voy a la leche, le voy a la leche le voy a la leche le voy a la leche, le voy a la leche la leche le voy a la leche i just want to try it chile 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 No que no, no que no, no que no, vamos a grabar un audio en vivo con los viejones, como anda viejones, ánimo, tenemos Clarice, hola compadre Charly ¿Cómo anda el hombre? ¿Cómo anda compadre Charly? Un saludo para toda la gente de Nayarit viejo, viejo al 100 viejo, eso es todo, ánimo mi compadre Charly, se graba el día de ahora ¿Cómo anda el hombre? ¿Cómo anda el hombre? ¿Se me quitó? Se me quitó, 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 y se me quitó, y que se te quitó, el pinche sueño, el pinche sueño, al 3 de la mañana, le mandó a la pincha, que bailes que te diga el culo, y te siga la pachan, y se te quitó, el pinche sueño, Se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó, el pinche sueño, el pinche sueño, al 3 de la mañana, le mandó a la pincha, que bailes que te quitó, el pinche sueño, 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 el pinche sueño Ya grabamos la rola, esperen una cumbia, va a estar bien perrona, la neta. Y dice, ¿qué se te quito? El sueño. ¿Qué se te quito? El sueño. Y nos vamos al guau guau guau. Oh, yeah, boys. On our way to the vent. Everybody's like half asleep in this van. God damn it. Ya estamos aquí, viejones. Ya estamos aquí, en este polvero, aquí en Aldama. ¡Qué polvo de un hijo de su madre! Bueno, nos vamos a hablar con él. Oh, yeah, Пос survive big time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!